Están ahí en primera fila. ¿Cuándo es? El 2021 y el 2022 de Agosto. Ok, a mi representante que está allá juntando en la agenda, quita todos mis compromisos. Es 2021 y el 2022 de Agosto en la iglesia Harvest Christian Center, ubicado allá en la calle Harvest, New Harvest se llama, New Harvest se llama, New Harvest Place se llama la calle. Está en la salida red, yendo hacia el oeste de la ciudad, a un ladito de Helen of Troy. Están dos iglesias, ahí está la iglesia Misión de Gracia, y enseguidita está Harvest Christian Center que se puede ver desde el freeway, cuando tú vas hacia Cantil, puedes ver la iglesia que se encuentra ahí, y sobre todo puedes llegar fácilmente. Quiero reconocer en este momento, fíjate, al pastor de esa iglesia que nos la está rentando, nos la está rentando y está con una actitud bien linda, porque sinceramente este año era un dilema, porque teníamos por ahí negociado el Coliseo del Paso, y a la última hora, pues tú sabes, un evento cristiano no vas a cobrar, no hay ticket master, no hay venta de licor, y es lo que vende. No, entonces ya no vamos, pues. Es lo que, sí, en términos de mercadotecnia, para ellos, es lo que... No, y luego, y los cristianos, y a toda la raza, en serio, nomás oímos, es gratis. Eh, se han de estar, se han de estar, pero ya, otra vez los nombres de los que van a estar. Ah, mira, eh, en este congreso, para, para que tú te des una idea, hemos estado, en dos ocasiones, ha estado el campeón nacional de oratoria de México. O sea, traer al campeón nacional de oratoria de México no es cualquier cosa. Estamos hablando de alguien que no solamente es reconocido en el ámbito cristiano, sino que es reconocido por el gobierno, como una persona que, de excelencia, ¿no? Pero lo hemos tenido aquí a Omar Maturino, que este año va a estar, no predicando, pero va a estar también acompañándonos. Entonces, el evento, gente de la talla de Miguel Balboa, que es un tremendo salmista. Sí, la verdad. ¿Quién no quiere escuchar ahorita a Miguel Balboa? Yo traigo a Miguel Balboa y a Jairo ahí en mi carro, y quito un disco, y saco otro, y los pongo, porque me gusta la propuesta musical que ellos tienen. Somos gente que le está apostando a salmistas de nuestra comunidad, ¿sí? Son salmistas de nuestra comunidad y que tienen una tremenda propuesta musical. Y está José Luis Rodríguez Jr. y Rael Barreto, que son dos oradores que Dios está usando tremendamente ahorita a nivel Latinoamérica. La única diferencia es que nosotros nos estamos cobrando, y la razón que nos estamos cobrando no es porque el evento no valga la pena, sino porque Dios nos mandó a hacerlo así, y mientras podamos hacerlo así, lo vamos a seguir manejando de esta manera. No hacer ningún costo, sino simplemente nosotros financiarlo como iglesia, conseguir patrocinadores. Por cierto, si alguien nos está viendo y quiere ser parte de esto y nos quiere patrocinar, ¡ay, hermano, está en un bolo! ¡Dele, dele, dele! Está en su programa, para eso son invitados. Bueno, si usted quiere ser parte de esto, este no es un evento solamente de cántico nuevo. Este es un evento de muchos líderes de jóvenes aquí en El Paso. Es un evento para la comunidad donde usted nos puede apoyar y podemos ser parte de lo que Dios va a hacer tocando la vida de miles, de cientos de jóvenes, y que nuestros chavos vuelvan a sus iglesias, porque no es un evento que pretendamos traer jóvenes a nuestra iglesia, no. Al final del Congreso, y ese es mi compromiso, todos los chavos, yo les digo, regrese a su iglesia, sea una bendición, impacte, colabore, sometase, haga trabajo de equipo con su pastor, y vamos a llevar lo que Dios nos ha dado. Y ese es el propósito, bendecir nuestra comunidad, traerle a nuestros chavos una propuesta donde ellos puedan tener una experiencia poderosa con Dios, y ser desafiados y ser inspirados a vivir la vida de victoria que Dios quiere que vivamos. Y sobre todo, va a ser gratis, chavos, así que no digan con que si ustedes viven por estos lados, o si viven por, no sé, Horizon, o en Juárez, o no sé, si es gratis el evento, hay muchos congresos, lo que es julio, agosto, ¿no? Y algunos cobran y algunos no, y ahorita sin santidad nadie verá al señor, es gratis. Así que, inviértele, si no tienes que pagar un boleto de 10, 15 dólares, inviértele en la gasolina para que estés ahí presente. Sí, yo creo que, mira cuánta gente no va a Los Ángeles, ¿sí? Posa una camisa, te vas a Los Ángeles, ¿quieres ir a nadar? Estamos alucinando, dígame la verdad, dígame la verdad, ¿por eso todo esto o qué? Ya, quieres irte del picnic y te vas más allá, hacia el west, tú sabes a dónde, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahorita la distancia, ya como está ahorita la situación, ya no existe. Los chavos se suben a un carro y se van a donde quiera, ¿verdad? Para comprar algo, entonces, la iglesia donde vamos está relativamente cerquita, no es más que, lo que pasa es que casi todo se concentra sobre el este de la ciudad. Acá en el este están las iglesias, podríamos decir, muy famosas o muy grandes, pero, ¿sabes qué? En el west también hay muchas iglesias, en Anthony, en Cantillo, hermanos de las cruces, este año estamos esperando chavos que van a venir de Albuquerque, de Phoenix, estamos esperando iglesias que van a venir de California, estamos esperando iglesias que vienen de las cruces, y como siempre, las iglesias de aquí del Paso, y quiero agradecer a los pastores por darnos ese voto, voto de confianza, y enviar a sus jóvenes, ellos saben que sus jóvenes vienen, son bendecidos, y regresan a hacer bendición a sus iglesias. ¿A qué nos va a empezar? Ok. El evento va a estar comenzando desde las seis de la tarde. Seis de la tarde. Desde las seis de la tarde. ¿Que empieza con el concierto de Jairo, o empieza con su...? Empieza, abre la banda, abre la banda local, y luego vamos a ver en esos días a Jairo, vamos a ver a Miguel Balboa, y luego ya al último viene el mensaje, ¿no?, de los oradores. Ok. Entonces lo está todo muy... Y una sorpresa. Muy rara veces vemos a dos predicadores, o dos conferencistas, dando un mismo mensaje alternadamente. Y en esta ocasión, José Luis Rodríguez e Israel Barreto van a traer un mensaje, los dos juntos, al mismo tiempo, alternadamente. Ok, esto va a estar... Va a estar así como los mano a mano, los mano a mano de... Y como cuando los tigres contra la bonita... Ándale, así alternando, ¿verdad?, alternándose mis estrellos. Bueno, y va a ser algo bien especial. Como siempre, estamos esperando algo muy especial, y dejarte saber que estás invitado, Mengi, en tu público, la gente que trabaja con ustedes, que se invitamos para... No, y ahí estaremos, estaremos grabando, estaremos ahí para tener el evento, parte del evento en el programa. Seguro que sí. Va a ser un honor tenerte por ahí. No, 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 no es mío, muchas gracias. Este... ¿Me vemos sin habla? No, pues ya hablo. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos más información sobre este evento y de la iglesia? Y... Díganme, díganme. Bueno, la gente, si tú necesitas mayor información, puedes llamar a las oficinas del Ministerio, que es el 915-633-6320. También puedes contactarnos al correo electrónico, elévate, arroba, cccanticonuevo.com, o bien puedes accesar nuestra página de internet, que es cccanticonuevo.com, y en estos días ya van ustedes a empezar a ver... Ya está saliendo la publicidad en los medios de comunicación, tenemos información en YouTube, tenemos información en Facebook, y por ahí estamos por poner algo más en Twitter y en otros canales de televisión de aquí de la localidad. De hecho, en los canales ya estamos teniendo presencia promocionando el evento. Y va a ser una fiesta, es una fiesta juvenil, una propuesta para ustedes con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, donde todos juntos, como familia, como chavos que somos... Sí, no, claro, no, viejo en los cerros y cuando nieva se ven bonitos. Viejo el diablo y no se agüite. Y no se agüite, también está ahí. Nosotros estamos... Está hecho con guerra. Exacto, mira, y no cesa de guerra. Por eso vamos a dar guerra con elévate este año. Entos. Enteos. Ah, enteos. La temática de este año es enteos, poseídos por Dios, entusiasmados por Dios, para cambiar el mundo. Enteos. ¿Qué otra vez lo que significa? Poseídos por Dios. Poseídos por Dios. Enteos. Si quieren ser enteos, ya saben, 20, 21 y 22 de agosto, en la...